Comerciantes de Atlixco amagaron con cerrar carreteras y accesos hacia el municipio si no les permiten instalarse para el día sábado, ya que sus afectaciones por no vender son más del 90% o inclusive hasta del 100%, pues las indicaciones son las de no instalarse el tianguis en estas fechas por la contingencia de coronavirus. No nos dejan vender el sábado, la gente nos vamos a tapar las entradas de Puebla para acá por Pista y Federal y de Matamorra. Y yo recargo por medio de ustedes que si hay un herido, un muerto, la decisión es de la autoridad máxima que está en Atlixco que no pone el remedio con repente. Y que deja que él esté metiendo gente porque le dan dinero, gente de fuera a vender, ambulantes y de todo, él es el que lo está dejando entrar. Y que está apoyando a líderes que no cuentan ni con actas constitutivas, con algo que los represente con el cargo que tiene. Ahorita con estos movimientos que se han estado haciendo de que no se pueden colocar, ¿cómo les ha estado afectando? Bastante, mi gente viene acá, hay gente ya de la tercera edad viejitas que vienen, se sientan y lloran, que no sacaron, no llevan ni pasaje para de regreso. ¿Por qué? Porque hay inspectores que lucran, que están de acuerdo con René. En entrevista, Abel Santisteban Ramírez, presidente de la Asociación de Aves y Ganados y comerciante en general, señaló que ellos ya no pueden seguir sin colocar sus puestos porque no tienen los medios para hacerle frente a la carencia que existe. Vino gente acá a la oficina de ustedes, que pasaba, trae y mandado para su familia, fruta y de todo, luego paso y les pago. Yo a la gente no se lo creí, digo, ¿a poco? No, no, no creo que llegue a este ese grado, ¿no? Pero el señor dice que el traposo cae al pozo. Hay un muchacho que tengo acá que vende sombreros, pasó, le pidió un sombrero de 350 pesos, pasaron dos, tres meses y no le pagaba. Vino el muchacho, se quejó conmigo, le hablé directamente a Sarita, la que está encargada, ella no sé si la conozca, que es la que se encarga de los cobros que se hacen en el mercado. Le dije, Sarita, el señor Pedro le pidió un sombrero a este hombre y no le paga, y le dio precio porque es más caro, se lo dio en 350 y yo lo mando. Vino, amenazó al muchacho que lo iba a denunciar por difamación de honor. Y que le iba a pagar nomás porque no dijera, y le pagó hasta los tres meses y en abono. Ahora, aquí él iba a provocar una tragedia porque metió a una señora que dejó de venir año y medio, la metió, se lo hicimos llegar al señor António Cervantes el video, donde había metido a la señora, la quitaron a las tres plazas. Ahorita ya metió a otra señora que está acá, que tiene cuatro lugares acá de la plaza nueva, de este lado de la once, pero al entrar de la puerta tiene tres o cuatro lugares, no sé si, Pedro. Tiene los lugares de machetes todos para sus nietos, para sus hijos y nietos, esposas de sus nietos. Y ya le dio a otro lugar, hizo un lado a un señor y ahí está vendiendo a la señora. Ya la habían quitado, ordenó él, la volvió a poner, porque así dicen que ordenó el señor René de Camas. Asimismo, el presidente municipal, Guillermo Velásquez, externó que estas medidas no las están haciendo por capricho, sino porque son medidas que se han decretado por el gobierno del estado, por lo tanto tendrán que respetarse y se tomarán medidas para hacerlo. Ellos están en la libertad de hacer lo que ellos consideren apropiado hacer, sin embargo, nosotros hoy estamos siguiendo una instrucción, un decreto del gobernador Luis Miguel Barbosa, y en torno a ese decreto, si ellos no acatan las instrucciones que se les han dado, pues tendremos que retirarlos con la fuerza pública. Yo confío que no tengamos mayor complicación con ellos y podamos caminar sin ningún problema para garantizar la seguridad de todos los alesqueles, pero también la seguridad de ellos. El número de personal que se está utilizando y el recurso para poder hacer estas jornadas. Mira, hemos destinado un millón de pesos para todos los insumos que vayan necesitándose. Para Contextos Noticias, Jocelyn Meneses.